Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de BIM Cloud Specialist. Muchas gracias por su asistencia. Como ya saben, estas son sesiones de 30 minutos en donde ustedes van a conocer cómo funcionan en detalle las sesiones de BIM para servicios en la lube. Bueno, el día de hoy nos acompaña Javier Baseski, es uno de nuestros ingenieros preventa especialista en BIM y nos va a hablar de alta disponibilidad de Fast Recovery, BIM Backup and Replicator más BIM One. Estas son herramientas muy fuertes que tiene BIM en el mercado en ese momento. Le damos la bienvenida a Javier. Quiero recordarles que estas son una serie de cinco sesiones que se están haciendo todos los miércoles a esta misma hora. En los que esperamos a todas las cinco sesiones, al final quienes participen en todas las sesiones van a tener un certificado de asistencia y se va a rifar a un par de guijos. Bienvenido Javier y muchísimas gracias. Gracias Andrea por la introducción. Buen día a todos y muchas gracias por el tiempo. Como dijo Andrea, hoy vamos a conversar un poco de la alta disponibilidad y cómo poder hacer una pronta recuperación ante un problema o un desastre. En la sesión anterior, y esto es un poco de refresco, Camilo, un colega, conversó con ustedes de lo que es el modelo de licenciamiento. Recuerden que estamos hablando de pagos mensualizados por uso a nivel Closer y Providers. Tenemos dos escenarios de negocios para clientes finales que ya son usuarios de BIM en sus datacenters locales, que ustedes como proveedores de servicios puedan recibir copia de esos respaldos o recibir réplicas de sus máquinas virtuales. O tienen el segundo caso de negocios donde se encuentran un cliente que no sea usuario en BIM y ustedes como proveedores de servicios puedan arrendarle el uso del producto para que lo usen en su datacenter y luego también poder hacer esas copias hacia el datacenter de ustedes. Por supuesto también está el modelo de negocio que ustedes puedan hacer respaldo y réplica de las máquinas de los clientes que ustedes tienen alojadas en las nubes que ustedes puedan proveer, por ejemplo con VMware. Recuerden que con BIM podemos atacar toda la suite que hoy tenemos a nivel informática, a nivel virtual, a nivel físico, a nivel end point, a nivel workstation y también todo lo que son determinadas nubes públicas. Y que es un factor muy interesante y que es lo que ustedes deben proveer como proveedores de servicios. Recuerden la regla de respaldo que es muy común en el mercado, la regla del 3-2-1, donde la norma dice que tienen que tener tres copias. Una es la máquina virtual de origen, por ejemplo, y tener dos respaldos. Que esos dos respaldos se encuentren en dos medios diferentes. En este caso podría ser, por ejemplo, un disco y una cinta. Y para evitar la utilización de cinta, que es lo que está marcando el mercado, podría ser una nube. Para poder tener esa copia afuera de nuestro datacentro original. Y ese es el número uno, donde están ustedes. Y con BIM, como valor agregado, van a tener la forma de poder validar esas copias o esas réplicas. Y tener cero tipo de errores y tener la tranquilidad de que cuando ustedes necesitan hacer una recuperación. O una puesta en marcha o una réplica, tener la certeza de que eso va a funcionar. De eso también nos vamos a basar en la pronta recuperabilidad. De también tener la tranquilidad de que cuando necesitamos acudir a esos respaldos de esas réplicas. Tener la certeza de que esos datos van a estar disponibles en forma correcta. ¿Y cómo hace BIM esto? Y como ustedes, como proveedores de servicios. Lo hace mediante una tecnología que se llama Cloud Connect. El Cloud Connect se utiliza tanto para Backup as a Service como para Disaster Recovery as a Service. Donde ustedes, mediante esta tecnología de Cloud Connect, que simplemente es un puerto. Que ustedes van a tener que abrir a cada uno de sus clientes. Ustedes van a poder por ese puerto transmitir esas copias de los backups. O esas réplicas de esas máquinas virtuales. Ese puerto va a estar seguro por un certificado que ustedes le van a proveer a cada uno de sus clientes. Así que verdaderamente es una funcionalidad muy fácil de configurar. Y otro valor agregado que tiene es que es multi-tenant. Ese gateway o ese portal que ustedes van a presentar a sus clientes, van a poder utilizarlo en más de uno. Si no es que van a tener que hacer un gateway uno a uno. Luego, lo que nosotros vamos a poder hacer con ese Cloud Connect, en forma resumida, este es el gráfico. Ustedes como proveedores de servicios del lado izquierdo, van a poder respaldar las máquinas virtuales que tengan en la nube de sus clientes. Van a poder también respaldar equipos físicos que tengan como housing, por ejemplo, en sus data centers. Y poder prestar también ese servicio de backup as a service. Y después van, eso mediante BIM Backup and Replication propiamente he dicho. Después con Cloud Connect van a poder traerse las copias de los respaldos, tanto de máquinas virtuales, de agentes físicos a nivel workstation, de agentes físicos a nivel estaciones de trabajo. Y también van a poder respaldar máquinas virtuales que estén en nube pública. Por ejemplo, si ustedes tienen un cliente que utiliza Azure o AWS de Amazon y utiliza esas máquinas virtuales, ustedes podrían respaldarlas con BIM y mediante Cloud Connect traerlas hacia su data center. Otra cosa que pueden hacer con BIM también es respaldar, por ejemplo, una nube pública de Office 365 de Microsoft. Donde si sus clientes utilizan esos productos, también ustedes podrán ofrecerles ese tipo de disponibilidad de datos. Y verdaderamente de lo que hoy brevemente vamos a conversar es de la alta recuperabilidad. Recuperabilidad. Cuando ustedes están respaldando máquinas virtuales en la nube de ustedes y un cliente de ustedes necesita una recuperabilidad de una máquina ante un desastre, porque la eliminaron, porque borraron algo, porque la máquina se corrompió o el motivo que sea, BIM cuenta con una función que se llama Instant BIM Recovery, que lo que permite es que en menos de 15 minutos ustedes puedan disponibilizar N cantidad de máquinas virtuales. ¿Cómo funciona esto? BIM lo que hace es disponibilizar el repositorio de backup, que seguramente va a ser un disco o un storage, y presentarlo como un data store al hipervisor. Entonces lo que BIM puede hacer es, mediante un protocolo NFS, disponibilizar ese repositorio, hacer un power-on de las máquinas virtuales que ustedes deseen, y en menos de 15 minutos van a poder tener esas máquinas virtuales corriendo en forma productiva. Luego, si todo eso salió bien y la máquina virtual está corriendo en forma segura, es tan sencillo como una herramienta de virtualización, por ejemplo, el storage vMotion, hacer un botón derecho storage vMotion de la máquina, y verdaderamente esa fue nuestra recuperación. Entonces, nosotros con BIM vamos a poder prestar servicios ante un desastre de una o más máquinas virtuales, a nivel respaldo, en menos de 15 minutos. Con esto, la verdad, nos diferenciamos mucho en el mercado con nuestra competencia, y es un valor muy, muy interesante para ofrecer a sus clientes. Si recuerdan, cuando les conversé de la regla del 3.2.1, BIM nombra el cero como que no hay errores. ¿Qué es lo que ustedes pueden ofrecerle también a sus clientes, también garantizando la pronta recuperación? ¿Sí? Ustedes van a poder hacer algo que se llama Shure Backup o Shure Replica, ¿sí? Todo esto funcionando tanto para el mundo VMware como para el mundo Hyper-V, donde ustedes van a poder disponibilizar máquinas virtuales, mediante la tecnología que comentamos anteriormente, y van a poder, en un ambiente aislado, en ese motor de virtualización, poder prender esas máquinas virtuales y que BIM automáticamente haga determinadas tareas de chequeo, para tener la certeza de que la máquina virtual va a levantar, de que el sistema operativo va a estar corriendo, y que también la aplicación que nosotros estamos monitoreando dentro de alguna de esas máquinas esté corriendo, ¿sí? Otra cosa que permite hacer el producto es lo que se llama hacer un Virtual Lab y un Application Group, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos que probar un SQL Server, ¿sí? En este ejemplo de estas tres máquinas, por ejemplo, nuestra primera máquina sería un Active Directory, nuestra segunda máquina virtual sería un DNS Server, y nuestra tercera máquina virtual sería propiamente dicha el SQL, ¿sí? Nosotros podemos disponibilizar esas máquinas, prenderlas en el orden que nosotros requerimos, y hacer el testeo de cada una de ellas, ¿sí? Y, por ejemplo, en la última máquina virtual, que es el SQL Server, poder testear que el servicio esté corriendo, ¿sí? Todos esos testeos BIM los hace en forma automática, a nivel máquina virtual lo que hace es hacer un Herbit y una consulta a las BIMware Tools, a nivel sistema operativo lo que se realiza es un testeo de PIN a la primera placa de red que tenga esa máquina virtual, y a nivel aplicación lo que BIM hace es hacer una consulta de Telnet, ¿sí? En el caso de una SQL Server, por ejemplo, es un Telnet al puerto 1433, ¿sí? Si ese Telnet responde es que tenemos la certeza de que esa máquina virtual prendió, el sistema operativo respondió, el PIN respondió, y nuestro motor de base de datos está corriendo, ¿sí? Cuando todo eso finalice, en forma automática, el producto nos va a generar un reporte que nos va a enviar por correo electrónico para nosotros tener la evidencia de que se hicieron todas estas simulaciones de recuperaciones, ¿sí? Lo bueno de todo esto es que lo podemos automatizar de la misma forma que generamos, por ejemplo, una tarea de respaldo, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer? Referido también a la alta velocidad para recuperaciones, ¿sí? Ustedes como proveedores de servicios pueden recibir réplicas de máquinas virtuales de sus clientes, ¿sí? Y ustedes ofrecerles un portal web a sus clientes donde ese portal va a estar publicado en Internet, donde el cliente, si por ejemplo tiene un desastre en su data center, puede entrar a ese portal web y solicitar de que se disponibilicen las máquinas virtuales que el cliente desee en el data center de ustedes, ¿sí? Lo bueno de esto es que no necesariamente se tienen que mandar a disponibilizar todas las máquinas que tenga el cliente, sino que puede ser una o todas las máquinas que el cliente desee, ¿sí? Lo bueno de todo esto también es que podemos hacer un redireccionamiento de direcciones IPs, podemos hacer testeos simulados ante una auditoría, por ejemplo, y tenemos que hacer una simulación de nuestro pasaje de contingencia, también lo vamos a poder hacer, ¿sí? Ustedes como proveedores de servicios, sí tienen que tener presente de que deben de tener siempre el hardware disponible para que sus clientes puedan tener eso en la mano para cuando necesiten pasar esas máquinas hacia su data center, ¿sí? ¿Y cómo logramos esto? Lo hacemos también mediante el Cloud Connect Replication, ¿sí? Como les dije, ustedes van a poder hacer un pasaje a contingencia parcial o full, van a poder generar lo que se llama un hardware plan hacia sus clientes, ¿sí? Delimitando en ese hardware plan la cantidad de CPUs, de memoria, de disco y de networking que cada uno de sus clientes va a tener en el data center interno de ustedes, ¿sí? Donde en el caso de ser necesario y que el enlace no sea del todo performante van a poder apalancarse y ayudarse con One Acceleration, ¿sí? Recuerden que todo esto va a estar encriptado por un certificado de CCL, ¿sí? Así que también tenemos la completa tranquilidad de que nadie va a poder estar pudiendo acceder a la información mientras se está transmitiendo hacia el data center de ustedes, ¿sí? Otra forma de recuperación rápida que podemos realizar con BIM es poder hacer una recuperación directa hacia Azure, por ejemplo, ¿sí? De cualquier tipo de dispositivo, sean máquinas virtuales, sean servidores físicos o estaciones de trabajo, ustedes van a poder tomar esos respaldos y van a poder hacer una recuperación en esta nube pública sin tener que hacer mayor tarea ni tener que hacer ningún tipo de conversión. BIM automáticamente se encarga de hacer esa recuperación, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un cliente que no quiere llevar las copias hacia ustedes y quiere utilizar este tipo de nube pública, por ejemplo, ante un caso de un desastre, ustedes pueden hacer una restauración directa hacia Microsoft Azure, ¿sí? Y de esa manera poder continuar prestando servicios y poder seguir accediendo a las máquinas virtuales sin ningún tipo de problema, ¿sí? Y por último, lo que hoy día queríamos mostrarles, es determinados reportes de BIM One, que es la segunda herramienta que compone BIM Availability Suite. BIM Availability Suite se compone de BIM Backup and Replication más BIM One. Y lo que ustedes van a poder hacer con BIM Availability Suite es hacer un completo monitoreo de toda la infraestructura de respaldo, de toda la infraestructura de virtualización, ¿sí? Y desde una única consola, ustedes van a poder tener un monitoreo en tiempo real, van a poder tener Capacity Planning, van a poder tener una herramienta de optimización de recursos, van a poder hacer determinadas tareas a nivel BIM y Shareback, y van a tener también determinados sistemas de diagnóstico, ¿sí? Y cuáles son los sistemas de alarmas que nos ayudan también a tener una alta recuperabilidad y un buen servicio dentro de nuestra plataforma, ¿sí? Vamos a tener las cinco alarmas que más nos ayudan con eso son espacio disponible que quedan en las máquinas virtuales, un típico problema es que las máquinas empiezan a funcionar lento o determinadas aplicaciones dejan de funcionar porque nos quedamos sin espacio en nuestros discos. Si tenemos snapshots huérfanos en nuestras máquinas virtuales, algo que es bastante común en estos motores de virtualización, ¿sí? Otro tipo de alarmas que nos puede ayudar también es cómo están siendo realizadas nuestras tareas de backup, ¿sí? De esa manera, siempre estar al día y estar conscientes de cada cuánto estamos haciendo nuestras tareas, cómo están saliendo ese tipo de tareas, ¿sí? También, otra alarma es el espacio disponible que tenemos en nuestros repositorios de backup, ¿sí? Si nuestros repositorios de backup se llenan, nosotros no vamos a poder seguir tomando respaldos y de esa manera también vamos a complejizar y a dificultar y ralentizar una recuperación de nuestros backups, ¿sí? Y, por último, una alarma de qué máquinas virtuales nos están respaldando, ¿sí? Un problema típico en la virtualización es que las máquinas virtuales se generan en forma muy asidua y generalmente sin ningún tipo de control y las personas que generan esas máquinas no suelen avisar de esa generación y ustedes como administradores de una plataforma de respaldo con este tipo de alarmas pueden consultar a sus clientes internos de decir, apareció esta máquina virtual X, es necesario respaldarla o no, ¿sí? Ser un poco proactivos y no encontrarnos luego con el problema de cuando el cliente nos pide una recuperación y nosotros no tener un backup, por ejemplo, ¿sí? Otro tipo de reportes, ¿sí? Más allá de las alarmas, también tenemos reportes que nos pueden ayudar también a tener nuestra plataforma completamente saludable y operativa y de esa manera también estar disponibles para una alta recuperabilidad, ¿sí? Un assessment de nuestra infraestructura de backup, ¿sí? Tener la certeza de que todos nuestros componentes del BIM Backup and Replication están funcionando como corresponde a las buenas prácticas y que tenemos, por ejemplo, no sé, proxy servers disponibles para poder hacer una recuperación ante un caso un desastre, ¿sí? Y no depender de que no se estén corriendo tareas de backups para poder hacer esa recuperación. Tenemos reportes de cómo viene en los históricos de las corridas de nuestros respaldos, de cómo vienen nuestras protecciones a nivel máquinas virtuales en los tiempos, ¿sí? Si estamos cumpliendo, por ejemplo, con los RTOs y RPOs de nuestra compañía o de que nuestros clientes nos están pidiendo con cada uno de esos componentes de esas máquinas virtuales. Entonces, vamos a poder tener también un reporte de cómo vienen cambiando esas tareas de backup, ¿sí? Ocurre a veces de que una tarea se modifica y alguien remueve una máquina virtual, por ejemplo, una política de respaldo. De esta manera también podemos tener ese seguimiento. Y también podemos tener un billing del backup, ¿sí? Que internamente a ustedes les sirva para entender si ustedes les están cobrando bien a sus clientes el servicio que ustedes están ofreciendo, ¿sí? Otros cuatro reportes que les va a servir a ustedes también para entender cómo está su plataforma es la de Capacity Planning, ¿sí? Ustedes hoy día ya están seguramente prestando servicios con BIM y están ofreciendo, no sé, la recepción de réplica de máquinas virtuales. Ustedes podrían sacar reportes y hacer una simulación de qué ocurre si yo agrego, no sé, estas 40 máquinas virtuales que voy a recibir de réplica. Mi plataforma va a soportar esa carga si yo tengo que disponibilizar todas esas máquinas virtuales juntas. Ese es uno de los reportes que van a poder sacar. Otro reporte que van a poder sacar es de simulación de fallas, ¿sí? ¿Qué ocurre si en su clúster, por ejemplo, de virtualización en BIM World, que es de, no sé, de 8SXI, fallan tres? ¿La plataforma va a seguir estando operativa? ¿Va a soportar la carga de las máquinas virtuales? ¿Tengo lugar disponible para poder hacer recuperaciones? El tercer reporte que también nos ayuda para tener una plataforma saludable es el decrecimiento de nuestras máquinas virtuales, ¿sí? Es algo que es bastante complejo en el mundo de la virtualización y que también nos va a ayudar, ¿sí? Y el último reporte que también es muy utilizado es cuando tenemos máquinas virtuales que están muy sobre configuradas o muy mal configuradas, ¿sí? O que tienen demasiado hardware o que tienen muy poco hardware, ¿sí? De esa manera ustedes pueden hacer una recuperación de hardware para poder hostear más máquinas virtuales, por ejemplo, o de poder reconfigurar las máquinas virtuales que no están teniendo un correcto funcionamiento, ¿sí? Y por último, y luego escuchar y en el panel de preguntas si alguien tiene alguna consulta para realizar entendiendo que teníamos simplemente media hora y ya llevamos casi unos 25 minutos quedan los últimos reportes a nivel Shareback, ¿sí? De poder entender ustedes como negocio de cloud que ofrecen si lo que ustedes les están cobrando a sus clientes a nivel máquinas virtuales está correcto, ¿sí? Si esas máquinas virtuales no han ido creciendo en el tiempo y ustedes están dejando plata sobre la mesa, por ejemplo, ¿sí? O un reporte de Shareback a nivel cómo está la configuración de sus hosts, ¿sí? De qué manera ustedes modificando ese hardware quizás puedan ser más rentables o tener un retorno de inversión más rápido, por ejemplo, ¿sí? Otro reporte a nivel Shareback es cómo viene siendo la performance de esas máquinas virtuales, ¿sí? Quizás ustedes, el cliente les contrató una máquina virtual con un determinado hardware, no sé, por ejemplo, no sé, 8 virtual CPUs y 16 GB en RAM y el consumo de eso en realidad es del 10%, ¿sí? Y ustedes quizás están recibiendo el comentario de que esa máquina virtual está siendo muy onerosa o ustedes resultan caros como proveedores de servicio ustedes podrían demostrar al cliente que disminuyendo el hardware de esa máquina virtual ustedes podrían abaratar costos, por ejemplo, ¿sí? Y un último reporte es cómo vienen siendo los consumos, ¿sí? De sus hosts presentados hacia sus clientes también para de esa manera poder llevar adelante una mejor utilización de toda la infraestructura virtual, ¿sí? Así que, en base al tiempo que nos podemos reunir y conversar sobre el tema esto es lo que queríamos explicarles a nivel de la alta velocidad para la recuperación recuerden lo que es el INSS también Recovery y lo que es para ustedes como proveedores de servicios también la posibilidad de poder hacer esas recuperaciones o la recepción y puesta en marcha de réplicas de máquinas virtuales, ¿sí? Así que quedan unos cinco minutos para las preguntas que ustedes tengan sino igualmente como licencias online quedamos disponibles para poder generar reuniones uno a uno con cada uno de ustedes y hacer un análisis más profundo de la plataforma de ustedes casos de negocio o acompañarlos para que su negocio crezca favorablemente, ¿sí? ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta? ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta? Javi Sí Hay varias preguntas en el panel de preguntas si las lees tú o te las voy nombrando Si me las puedes ir leyendo porque si pongo el panel de preguntas se me complica para ver la pantalla Bueno, Andrés Ponce pregunta Entonces BIM Cloud Connect es un servicio que podemos ofrecer como proveedores de servicio Si es así, ¿cómo lo cobra o licencia BIM para nosotros? Ok ¿Cómo se comercializa? Si el cliente final ya es usuario de BIM ustedes deben de comercializarle por cada máquina virtual hay cuatro tipos de Cloud Connect hay un Cloud Connect Backup hay un Cloud Connect Replica hay un Cloud Connect para agentes Workstation y hay un Cloud Connect para agentes servidores y cada uno de ellos tiene un valor pero el valor es unitario si por cada tipo de Cloud Connect que ustedes utilicen deben de cobrarle deben hacer el reporte de uso mensual de cada uno de ellos Si el cliente final no es usuario de BIM y ustedes le arriendan las licencias por el momento esos Cloud Connect están gratuitos solamente ustedes deben declarar el consumo de el BIM Backup and Replication a nivel máquina virtual o el BIM Availability Suite si utilizan BIM One más la cantidad de agentes y así sería cómo se reporta ese consumo si hay otra pregunta de Gustavo Quirós dice si esos reportes de BIM son solo respecto del sistema de backup no todos esos reportes que nosotros perdón que voy a voler un poco hacia atrás a la presentación nosotros vamos a poder sacar reportería tanto a nivel plataforma de respaldo pero también a nivel de nuestra plataforma virtual si nosotros vamos a poder monitorear por ejemplo no sé nuestro Virtual Center y estar monitoreando toda la infraestructura que esté basada dentro de ese Virtual Center no sé los Virtual Datacenters los Clusters los Nodos máquinas virtuales por ejemplo no sé ustedes van a poder monitorear el consumo de CPU y RAM de cada máquina virtual cómo está yendo el crecimiento de los Datastores o las LUNs dentro de cada Hipervisor y así hay un sinfín de sistemas de alarma pero no solo a nivel mundo del respaldo sino que también se hace el monitoreo de toda la infraestructura virtual ok hay no sé si es una afirmación o una pregunta dice David Polanco el tema de licenciamiento de manera dinámico con agentes on premise eso es lo que dice si si el cliente como les digo si el cliente tiene licenciamiento perpetuo ustedes como proveedores de servicios lo que deberían de cobrar en ese caso es por cada agente físico sea workstation o sea server comercializarles el Cloud Connect para que mediante esa tecnología ustedes puedan recepcionar la copia de esos respaldos de esa manera es como se tendría que hacer esa licencia y de esa manera se lleva adelante ok seguimos con las preguntas Javi Christian Godoy dice ¿de qué manera puedo integrar BIM Availability Console con esta solución de restauraciones en Azure? si mediante BIM Availability Console que es una consola que tienen los proveedores de servicio está pensada para la administración multi-tenant de sus clientes las máquinas que están en Azure se administran desde la consola de Azure lo que ustedes van a poder hacer desde la BIM Availability Console es hacer una recuperación y apuntando esa recuperación o restauración hacia esa nube pública pero luego la administración de esas máquinas se hace desde el portal de ese proveedor de nube pública Cristian Montero pregunta al instalar un agente ¿este puede respaldar bases de datos a la nube? si Cristian correcto vos podés en un agente vos podés tener un SQL Server por ejemplo en un servidor físico y vos vas a poder hacer ese respaldo y el respaldo va a ser completamente granular y la recuperación también el agente que tiene BIM es un agente que es único el mismo agente sirve no sé por ejemplo para Active Directory para SQL para Exchange para SharePoint etcétera y ese mismo agente tiene la potestad de poder conversar por API con cada uno de esos productos y cuando ustedes quieran hacer esa recuperación si ustedes tienen BIM Backup and Replication de Enterprise en adelante van a poder hacer esa recuperación granular perfecto Patricio Avila si yo no tengo infraestructura para ofrecer este servicio ¿Licencias Online posee este servicio? no nosotros como licencias online no tenemos una nube propia lo que si pueden hacer en ese caso es ustedes apalancarse en una nube pública si por ejemplo podrían utilizar Microsoft Azure o Amazon AWS para poder montar todo el sistema de BIM por ejemplo en ambas nubes ya están las máquinas preconfiguradas para que ustedes puedan proveer servicios sin la necesidad de que ustedes tengan infraestructura propia y nosotros como licencias online repito no comercializamos infraestructura ok Alberto Maríaca pregunta ¿la solución de DRAS requiere que las máquinas origen estén virtualizadas? no necesariamente Alberto vos pueden ser máquinas físicas donde vos la buena práctica dice que vos siempre tenés que respaldar en la premisa del cliente y ustedes como proveedores de servicios hacer la recepción de esas copias de esos respaldos luego si son máquinas físicas vos al hacer la recuperación lo que vas a tener que hacer es un Bar Metal Restore y hacer una recuperación no sé por ejemplo de un servidor QL Packard Dell Lenovo de la marca que sea convertirla por ejemplo en la recuperación hacia una máquina virtual VMware por ejemplo eso se puede hacer pero eso sí conlleva una tarea administrativa de parte de la persona que administra el Beam Backup and Replication repito eso se llama un Bar Metal Restore eso se puede realizar David Polanco pregunta ¿es obligatorio desplegar un Back? ¿es gratuito para los VCSP? no no es obligatorio la consola propiamente dicha es gratuita no tiene ningún tipo de costo muchos proveedores de servicios adoptan la consola porque desde un único panel de control que tiene un formato web muy muy amigable pueden hacer la administración centralizada de todo lo que es la infraestructura de Backup y Replicación es gratuita y muchos clientes la adoptan pero no es mandatorio ok seguimos con las preguntas Javi Patricio Avila nuevamente pregunta ¿qué pasa si un cliente 100% nube ejemplo tiene todas sus beams en Azure o AWS no tiene infraestructura local y quiere tener Backup fuera de esas nubes? ok Patricio ahí desconozco si ustedes tienen infraestructura pero si el cliente por ejemplo tiene 50 máquinas virtuales en Azure ustedes podrían respaldarlas en Azure y luego hacer una copia de esos respaldos hacia la infraestructura de ustedes o hacia otra nube pública ojalá sea hacia la nube de ustedes para luego ustedes poder tener mayor control de esos consumos y que no se encarezca la solución por tener dos nubes públicas pero se puede manejar de esa manera sin ningún tipo de problemas Yvette Mateo pregunta ¿Puedo recuperar una máquina de un hypervisor a otro? Es decir origen Hyper-V y destino en Cloud VMware Se puede hacer pero nuevamente lo que hay que hacer es un Bar Metal Restore porque los lenguajes de virtualización de Microsoft y VMware son distintos el formato los discos son distintos la máquina virtual como un todo son distintas entonces se puede pero hay que hacer como una conversión de esa máquina virtual y repito es un Bar Metal Restore y es una tarea manual que ustedes deben hacer Ok quedan un par de preguntas Javi Muy bien Edgar Barranco pregunta si un cliente desea una prueba de concepto ¿Cuál sería el proceder? Genial es la mejor forma de vender BIM una prueba de concepto debemos de luego con gusto nos dejas pasar un correo y te pasamos bien bien todos los requerimientos dependiendo el tamaño del cliente pero básicamente lo que se hace es que instalamos dos máquinas virtuales una con BIM1 y una con BIM Backup and Replication lo primero que vamos a hacer con BIM1 es sacar determinado tipo de reportes para ver la salubridad y todos los problemas que tiene la plataforma del cliente previo a ponernos a respaldar o a replicar máquinas virtuales y luego generamos todas las tareas y las pruebas que el cliente quiere una puesta en marcha de una prueba de concepto típica nos lleva más de dos o tres horas así que si el cliente nos disponibiliza esas dos máquinas virtuales con un hardware que no es muy grande estamos hablando de cuatro virtual core y ocho gigabyte de RAM cada máquina podemos llevar adelante una prueba de concepto sin ningún tipo de problemas seguimos con Patricio Gavilanes pregunta ¿en la replicación para RAS es necesario las BIMs de los Network Station Appliance y cómo puedo evitarles para que no me presente errores en el test del job failover? a ver son necesarios para cuando el cliente tiene que hacer un cambio de bilans o de direcciones IP lamentablemente son necesarios o si no lo que se puede hacer es utilizar otro producto que se llama BIM Orquestator que nos ayuda también a llevar y hacer de una manera mucho más documentada ese failover plan o ese disaster recovery así que si querés con gusto déjanos pasado un correo y podemos conversar bien en detalle de lo que esté ocurriendo Javier Peña pregunta ¿qué otro tipo de base de datos puedo sacar copias? que BIM tenga explorers recuerden que BIM a nivel máquinas virtuales no utiliza agentes a nivel explorers BIM lo que está pudiendo respaldar por el momento son SQL servers y Oracle a nivel físico exactamente lo mismo pero si ustedes se encuentran con otro tipo de motores de base de datos no sé un MySQL un SQL Express un DB2 o el motor de base que ustedes quieran BIM tiene una funcionalidad que se llama Universal Application Item Recovery que lo que permite hacer es mediante Instant VIM Recovery y algo muy similar a Shure Backup es poder disponibilizar esa máquina y poder hacer una recuperación granular de esos motores de base de datos en un ambiente aislado y controlado y que ustedes puedan entrar a la máquina y extraer el dato que ustedes necesiten con las herramientas nativas de cada una de esas aplicaciones ¿cuál es la experiencia sobre máquinas SAP HANA? Ok buena pregunta y BIM ya figura como SAP HANA Ready y lo que BIM hace al igual que otros productos de respaldo es sumarse al motor interno de respaldo de SAP y lo que está haciendo es muy similar a lo que se hace también en Oracle por ejemplo con un RMAN de estar BIM escuchando y que cuando el SAP HANA queda listo para poder hacer ese respaldo BIM lo único que hace es extraer los datos que el SAP HANA le disponibiliza hay un agente en particular para SAP HANA así que funciona sin ningún tipo de problemas Patricio Gavilanes pregunta nuevamente ¿el BIM Orchestrator tiene costo? Sí tiene un costo Patricio luego con gusto te lo podemos compartir pero tiene un costo que es por máquina virtual al igual que si vos tomas un respaldo tiene un costo al hacer la orquestación de esa máquina virtual dentro de tu disaster recovery plan tiene un costo asociado también a la utilización de ese orquestero Ok Peggy Miranda pregunta ¿puedo ejecutar la réplica de una BIM directamente desde AWS? La respuesta Peggy es que no porque AWS para poder hacer unas réplicas en este caso ni AWS ni Azure lo permiten hacer porque no nos dan acceso al hipervisor donde están siendo hosteadas las máquinas virtuales lo que sí BIM tiene es una alianza con un producto que se llama N2WS que está dentro del marketplace de Amazon que lo que te permite hacer es replicar esas máquinas virtuales en diferentes data centers de ese fabricante de nube pública así vos podrías replicar máquinas no sé de un data center de Estados Unidos a uno de Singapur pero sí siempre van a estar dentro de los data centers de AWS no se puede por el momento hacer una réplica hacia otra nube o hacia ustedes como proveedores de servicios Cristian Montero pregunta ¿cómo se puede asegurar la consistencia de la recuperación de las bases de datos no SQL u Oracle? Cristian estimo que conociéndote que deben ser máquinas virtuales en ese caso la forma que tenemos de que la consistencia sea segura es que BIM trabaja con VCS y previo a tomar el backup lo que BIM va a hacer es que va a frizar la máquina con un snapshot y de esa manera tenemos la seguridad y la tranquilidad de que los datos no se están modificando y van a ser consistentes cuando los estamos extrayendo y sobre todo cuando los necesitamos recuperar recordá también de que para tu mayor tranquilidad podés aplicar Sure Backup y simular esa recuperación en un ambiente aislado para tener también mayor tranquilidad Javi vamos con las últimas dos preguntas de Alexandra Guillén ¿pueden confirmar el respaldo para base de datos Oracle? Sí hay integración completamente nativa a nivel Oracle VM en sistemas operativos Windows y Linux a nivel máquina virtual VMware y también con un agente físico BIM también cuenta con un agente físico para Oracle siempre dentro de las versiones que el fabricante da soporte que en este caso si no me fallo la memoria es de versiones 11 y la segunda pregunta Alexandra sobre bases estándar ¿hace lo que hace DataGuard? No entiendo lo que te refieres con bases estándar no sé Alexandra si te refieres al licenciamiento de BIM si les dejo el comentario de que el licenciamiento de BIM es estándar entre presente para Class y el sabor estándar no tienen recuperación granular pero no sé si nos puedes reformular la pregunta porque no te lo estaría comprendiendo Alexandra No ha respondido Alexandra así que nos acabo de hacer otra pregunta Eduardo chica ¿hay un tamaño máximo de la máquina que puedo respaldar? Eduardo las limitantes de las máquinas virtuales son las que imponen los hipervisores a nivel VMware o a nivel Hyper-V hay determinada limitante de CPU RAM y disco BIM respeta esas limitantes y no va a tomar la máquina no sé tenga no sé 2 TB en RAM o 2 GB en RAM o 20 TB en disco o 200 TB en disco la limitante la pone el hipervisor y de esa manera BIM la trata de igual manera Ok Javi Alexandra respondió que había entendido así que esas son las preguntas Bueno para complementar la respuesta del Orchestrator el Orchestrator vale 13 puntos por máquina virtual Muchas gracias Andrea no lo recordaba no recordaba si eran 10 o 13 y no quería faltar la verdad pero bueno respondiendo la pregunta del colega que nos hizo por cada máquina que utilice el Orchestrator tiene un valor de 13 puntos Bueno viendo que no hay más preguntas y agradeciéndoles muchísimo la asistencia y el tiempo les dejo un gran saludo y como les dije como equipos de licencias online quedamos disponibles para acompañarlos en su negocio y en llevarles adelante y poder resolver todas las consultas o dudas que vayan surgiendo sobre la marcha por mi parte Ricardo Andrea muchas gracias yo me despido y les deseo a todos que tengan un muy buen día Muchísimas gracias a todos recuerden que en cada una de las regiones hay una gerente de producto disponible para apoyarlos para lo que requieran en el loop de correo electrónico es lolcloud arroba licencias online punto com en ese correo estamos copiados todos por lo tanto todos vamos a recibir su solicitud la presentación la estaremos enviando en estos días muchísimas gracias recuerden que van a tener certificado de asistencia recuerden que vamos a rifar dos gift cards de 50 dólares para las personas que asistan a todas las call tenemos el bing cloud specialist todos los miércoles a las 30 son sesiones de media hora y a partir del 26 de octubre vamos a empezar con bing cloud specialist van a ser sesiones de una hora todos los jueves a esa misma hora para que por favor se conecten yo creo que ya todos tienen las invitaciones con cada uno de los temas y la metodología es exactamente la misma cada tema va a tener un speaker que es un especialista en lo que se está presentando entonces chévere si pueden estar muchísimas gracias y buen día para todos gracias gracias